Mami mami me tú te mueves bien Mami mami tú te mueves bien Mami mami tú te mueves bien En la nota te saca tont cien En este video vamos a analizar acerca de lo que le ocurrió al Pachá El Pachá quiso brillar y lo brillaron El sujeto lo brilló en pista tras querer involucrarlo con el precandidato presidencial Gonzalo Castillo del PLD el sujeto le dijo mira papá tú no vas a utilizar mi orquesta para promocionar a este candidato porque el tipo no está pagando su billete también vamos a hablar acerca de Kiko el Crazy quien se ha convertido a vienen en quien en el Bad Bunny Dominicano ustedes me van a decir bueno el Bad Bunny versión loca Dominicano vamos a hablar acerca de esto también me gustaría platicarles de lo que está sucediendo con la carrera de este artista que vieron al principio del video está muy pero muy bueno el videoclip de el artista movie blow y su tema tú te mueves bien o sea se le intenta trabajando y a mí me encanta ver a estos artistas así que quieren buscar una posición en el movimiento urbano dominicano es importante que vayan a su Instagram voy a dejar todo en la descripción para que ustedes si tienen que ya saben ustedes saben compartirlo y como siempre seguirlo y apoyar lo que es importante porque en cualquier momento se pega en cualquier momento se pega y después ustedes van a decir que no que yo soy el más fanático de movie blow no denle ahora que es el momento indicado así que ya saben y también vamos a hablar del día que Mozart la para iba a caer preso vamos a recordar un reportaje de cuando Mozart fue bueno muchas fanáticas de Mozart fueron víctimas de extorsión que es un problema una situación que está sucediendo actualmente con esto de las redes sociales el whatsapp el instagram de muchas mujeres que están enviando fotos provocativas de hombres que son delincuentes cibernéticos vamos a recordar cortesía a Nuria de ese reportaje de cuando Mozart tuvo que salir a dar la cara y tratar de decir a la justicia de que él no tenía que ver con eso que era un tipo que tiempo después cayó preso me vamos a recordar eso también que es importante así que saben mi gente como siempre suscríbete a este canal da me gusta ve a la caja de comentarios deja tu opinión acerca de todo lo que voy a hablar en este vídeo y como siempre ve a Instagram a urbano de R y danos a seguir iniciamos bueno mi gente vamos a hablar acerca de lo que le ocurrió al pachá el pachá quiso brillar y lo brillaron en público de manera en vivo así que ya saben vamos a ver cómo al pachá lo brilló el sujeto ustedes saben que la campaña pre presidencial de la república dominicana ha desbordado muchísimas pasiones personas que se están beneficiando económicamente estamos claros que el pachá ya ha recibido lo suyo de parte de este precandidato del partido PLB puede ser pachá que hizo como coge swing con la orquesta del sujeto y él lo que no sabe es que el sujeto ni entra en eso relajo y siempre con su dinero y los músicos no están obligados a hacerle o sea hacer un tributo a este señor este señor candidato porque Dios mío él está pagando por eso usted sabe que esto es un negocio y los músicos así como el que canta como el mismo pachá que hace eso con su beneficio económico saben muy bien saben muy bien de que no lo pueden hacer porque quién es el jefe del sujeto y su sujeto no lo ordena porque tienen que hacerlo así que bien hecho por los músicos del sujeto y claro el sujeto que lo paró en pista así que ya saben vamos a hablar ahora de Kiko el Kiko el crazy se ha convertido en el bad boy dominicano mi gente o sea un look un look que nadie había visto así el color de pelo raro el tema de Kiko el crazy con otro color viene con un verde con un amarillo con un rosado en un rosado más claro más oscuro que el que tiene y Kiko el crazy se ha convertido en la moda mi gente he visto muchísimos chamaquitos ya con el color de pelo como Kiko he visto a la gente haciendo las muecas y como se toma las fotos mi gente oye o sea Kiko ha ha revolucionado mucho la forma de ver un artista urbano o sea tiene su propia identidad su propio estilo y no sé por qué hay personas que lo critican o sea critican saben muy bien que luego lo van a criticar pero el que no va a criticar porque el tipo estaba buscando sonido oye él está haciendo lo que tiene que hacer lo que era en 10 años de carrera no ha hecho lo está haciendo o sea está buscando o sea está recibiendo la atención del público que no había estado recibiendo desde que bueno desde que él empezó con la app y esa gente y él nos mina y no entiendo por qué hay que estar fatigándose con Kiko el crazy de Kiko tranquilo que sigue haciendo lo suyo mira como Amenazi lo subió al concierto en donde se presentaron Daddy Yankee Farruko en el centro olímpico Juan Pablo Duarte en el estadio Félix Sánchez el estadio olímpico y eso fue un concierto grandísimo y miren como Amenazi llevó a un amigo como Kiko el crazy eso o sea cuando Kiko subió ahí fue increíble la garabía que se sintió todo lo que recibió Kiko el crazy de falta del público porque es el tipo que está pegado o sea él está pegado que él no tiene 10 temas pegados cierto pero vamos a esperar a Kiko que si Kiko sigue como va bueno el alfa lo dijo que por ahí hay 5 Boris que están interesados en él y sé que se va a meter fuerte y no solamente se va a meter fuerte aquí si no en Puerto Rico porque Kiko es rapero o sea Kiko y todo su locker y su dembow que el trucho que esto que el napo que el rochi recuerden que Kiko es un rapero y tiene letra y tiene mucha calidad así que vamos a esperar vamos a esperar le deseamos todo lo mejor a Kiko y que siga que siga aunque la gente le quiera andar durísimo y quieren criticar lo que siga porque él está haciendo lo que realmente un artista urbano tiene que hacer darse sentir o sea se hace sentir de una u otra manera pero darse a sentir es importante Kiko sí que no le cambia y no le baja y no te lleve de la gente barito que tú lo estás haciendo muy pero muy bien vamos a hablar de lo que le ocurrió a Mozart Mozart en el año 2011 2012 estaba subiendo como la espuma a nivel de ese público poppy y estaba dándose una situación había un tipo que se hacía pasar por él en Facebook en Facebook y él decía que era Mozart y tipo igualito y hablaba igualito que él o sea era un Mozart dog el para pero creo que era un poco más alto si no me equivoco y un poquito más clarito el tipo le tiraba a las mujeres él hizo un perfil que decía Mozart y el tipo empezaba a tirar a las mujeres por Facebook no era o sea Facebook no tenía todas las herramientas que tienen hoy en día que tú puedes hacer videollamadas con una facilidad antes se podían hacer en esa época se podían hacer pero tú tenías que tener una laptop con cámara o tener que tener una computadora de escritorio con una webcam pero el tipo lo que hacía era que oye dame tu BBP o dame tu teléfono que yo te voy a llamar y mantenía sostenía una conversación él decía que sí que era Mozart a veces le decía a las mujeres no mira no podemos hablar ahora que vivo un concierto el tipo se metió en el personaje de Mozart la para y que ocurrió que llegó a violar a una menor de edad eso fue una cosa que impactó demasiado Mozart la para quería dejar eso a mano de la justicia que lo hiciera de manera individual pero muchas personas empezaron a acusar al Mozart empezaron a decir no que era Mozart que ese es él que ese es él pero Mozart dijo espérense mi gente yo número uno no tengo necesidad de hacer eso porque yo soy un artista estoy casado y ustedes saben que los artistas tienen la venta alta eso siempre ha sido así así que Mozart dijo espérate pues yo entonces de manera privada me voy lo voy a denunciar lo voy me voy a querellar voy a decir oye mire yo quiero que él que está usurpando mi identidad y está dañando mi imagen él vaya a la cárcel y así mismo fue mi gente vamos a escuchar vamos a escuchar esto cortesía a Nuria quien hizo un reportaje acerca de la sexto opción que es las situaciones sexuales que ocurren en las redes sociales así que vamos a verlo y al final le voy a decir qué ocurrió con esto así le ocurrió al cantante de música urbana Mozart la para quien utilizaron su nombre para obtener fotos de algunas fans lo único que yo manejo es el twitter y quiero que la gente sepa ya porque por ejemplo no hemos podido chocar con con el que se está haciendo pasar pero si es a mí que me ponen esa querella entiende de una vez lo que se investigue el caso pero eso me daña la imagen y gracias a Dios yo nunca he sonado excelente en ese entonces Mozart todavía no había dado con el individuo pero creo que un año después o meses después de este reportaje vieron con el sujeto vieron con el sujeto y fue llevado a prisión no sé si ya salió de prisión porque las acusaciones eran muy fuertes eran de violación a una menor y gracias a Dios que se pudo controlar ahí es tanto que hay un muchacho por ahí que se llama no recuerdo el nombre de él ustedes en la caja de comentarios me pueden decir que él hasta saca un tema con Alianni García que dice ayayayaya que yo soy un rancho que canté igualito a Mozart el muchacho este pana Mozart estaba muy molesto porque Mozart había sufrido una suplantación de identidad una usurpación y Mozart estaba muy molesto y le decía al tipo que no dijera que él es Mozart o sea que no se metiera en temas con el pseudónomo de Mozart o sea no quería que el tipo hiciera creer que era Mozart ni como imitador ni como nada y era para cuidarse de eso porque Mozart tuvo una situación muy pero muy compleja que lo querían llevar a la casa porque se le llegó a hacer una denuncia se le llegó Mozart la para, está enamorando mujeres pero no era él así que ya saben mi gente vamos pero vamos a dejarlo hasta aquí porque es muy interesante y podríamos hablar en una próxima ocasión acerca de diferentes cosas que han ocurrido con artistas urbanos como esta tengo historias de poeta, de blackpoint, de secreto que han habido muchos tigres por ahí que muchos hijos de su bendita madre que han estado usurpando su identidad y haciendo daño mi gente es importante que no solamente ustedes como personas se enteren sino que también tomen conciencia acerca de lo que ustedes hacen con sus celulares es importante que lo hagan así que ya saben suscríbete al canal, da me gusta, ve a la caja de comentarios deja tu opinión acerca de todo lo que he hablado en este video y como siempre ve a instagram a urbanodr y danos a seguir hasta la próxima mami mami tú te mueves bien mami mami tú te mueves bien mami mami tú te mueves bien de la nota te sacas de un 100 mami mami